El azar Mientras el futuro asoma su perfil El presente se debate con la muerte Como quien se juega el todo por el todo Como una moneda puesta al viento Jugando siempre, apostando siempre a cara o cruz Ante la encrucijada revisas las cosas que pudieron pasar Y que se suspendieron por verlas girando en el viento a cara o cruz Te jugaste los besos, los sueños, el llanto y la tortura mortal Ve ignorar el futuro y escoger al amor de tu vida a cara o cruz Mientras que en la ventana se escurre el tiempo Mientras la moneda da vueltas al viento Un beso te perfuma la existencia Mujer de corazón partido en dos Dime a cual mitad yo pertenezco Lo que para ti es tremenda encrucijada Para mi es amar la incertidumbre Lo que para ti es borrón y cuenta nueva Para mi es principio o final Jugando siempre, apostando siempre a cara o cruz Ante la encrucijada revisas las cosas que pudieron pasar Y que se suspendieron por verlas girando en el viento a cara o cruz Te jugaste los besos, los sueños, el llanto y la tortura mortal Ve ignorar el futuro y escoger al amor de tu vida a cara o cruz Mientras que en la ventana se escurre el tiempo Se escurre el tiempo Se escurre el tiempo A cara o cruz